En la tercera balota, el número 6, el número 8, en la última balota, 4-1-6-8. 4-1-6-8 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el Corregimiento Retiro de los Intios del municipio de Cereté, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche. Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí, Sorteo El Sinoano.